Muy buenas tardes. Iniciamos la jornada de la tarde con la conferencia La perspectiva del transcurso vital y la ecología social del desarrollo a cargo de Elisa Dulcey. Los comentarios serán de Felipe Rojas Moncrief, profesor de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Elisa Dulcey Ruiz es psicóloga colombiana, magíster en Educación, Investigación y Docencia Universitaria. Ha centrado sus intereses profesionales en la psicología del desarrollo adulto desde la perspectiva del transcurso de la vida. En tales áreas ha sido profesora universitaria e investigadora durante más de 30 años, la mayoría de ellos en la Universidad Javeriana de Bogotá, en la cual fue profesora titular, autora y editora de diversas publicaciones, relacionadas con psicología del ciclo vital y del envejecimiento, calidad de vida y situaciones de cambio, dirige la Fundación CepsiGer para el Desarrollo Humano y es corresponsal por Colombia de la Red Latinoamericana de Gerontología. Añado a este perfil algo personal, para quienes tuvimos el privilegio de ser alumnos de ELISA, la podemos considerar como una de las mejores maestras que hemos tenido en la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Bueno, Arritoquieta, yo lo único que sé es que yo soy una mujer de 66 años, estudiante permanente de psicología. Hablar del transcurso de la vida, en un simposio que tiene esa misma denominación, transcurso de la vida, del nacer al morir. Y que hable del tema del transcurso de la vida, una persona a la que muchas veces asocian por su quehacer con el tema de la vejez, a veces del envejecimiento, y quiero referirme también a eso, es pretender sensibilizarnos todos, y yo me incluyo, con respecto a la vida entera, y con respecto al hecho de que despedazando la vida, nos despedazamos nosotros mismos. ¿Por qué transcurso de la vida? Y sin embargo, algunas personas siguen pensando que cuando hablamos de transcurso de la vida, hablamos fundamentalmente de la vejez. Y básicamente, esta conversación con ustedes, como el simposio en general, tiene el propósito de darnos cuenta que la vida es una continuidad con cambios, que seguimos siendo los mismos, y es que seguimos siendo los mismos, seguimos siendo los mismos, ¿cómo le parece? Y hay un ejercicio que a mí me gusta y invito muchas veces a pensar un poco, sobre todo, pensando en las personas jóvenes, o trabajando muchas veces con los jóvenes, les decía, ya que hoy hablaron de demografía y del año 2050, me parece que eran las proyecciones del 2050, y la idea fundamental es que cada vez somos, en la población, somos cada vez más los que tenemos 60 años y más. Algunos se nos nota más, por razones obvias, otros no les gusta que se les note tanto. Pero ustedes deben saber por qué no les gusta que se les note tanto, ¿cierto? Porque eso que son los prejuicios y los estereotipos con respecto a la vejez, o sea, las ideas equivocadas y las ideas generalmente negativas, pero claro, también hay estereotipos positivos, quiero decir, no todas las personas viejas somos sabias, ni de vainas, ni de peligro, ni todas las personas viejas somos absolutamente estúpidas, ¿cierto? Seguimos siendo los mismos y tal vez ese es un mensaje fundamental que quisiera yo plantear en términos de varias cosas, porque es que no hay otra forma de vivir sino envejeciendo, no hay otra forma de vivir sino envejeciendo, pero como que la palabrita molesta, ¿no? ¿Qué será? La palabrita molesta. Pues una cosa en la que cada vez vivimos más, pero al mismo tiempo vivimos menos, vivimos menos. Y como ya nos lo dijeron los demógrafos, la población envejece y quiere decir que cada vez hay más personas que tenemos 60 y más años y más cosas les quiero contar en un país como Colombia donde, como nos hablarán mañana, la inseguridad social es predominante. Uno de los conferencistas esta mañana nos mencionaba que las cifras de desempleo en Colombia son altísimas, las cifras de informalidad en Colombia son altísimas. Entonces, la pregunta por la seguridad social de esas generaciones que, como decía José Olinto, ya nacieron y ya están entre nosotros, él decía, no es que yo esté especulando, es que las personas que van a tener 60 o 65 y más años en el 2050 ya están entre nosotros. Muchos no estaremos, yo seguramente no voy a estar entre ustedes, pero eso no quiere decir que no siga trabajando y el trabajo tal vez que a mí me preocupa más es cómo introducir a todas las generaciones, a las generaciones jóvenes en el tema del envejecimiento, en el tema de la vida, porque vivimos a cada paso, como lo digo, envejeciendo, vivimos con otras personas y vivimos en un mundo cambiante. Ese es un punto fundamental. A veces, esta mañana, una persona me preguntaba que cuál era el principal reto para las personas viejas en este momento en Colombia. para una persona, me decía, para una persona. Y yo le decía, mire, tal vez no se trata de pensar en una persona, sino se trata de pensar en una colectividad, en una comunidad, en una sociedad que está sufriendo cambios y que todas las personas aquí presentes, si no mueren antes, van a vivir más años y van a vivir la vejez los que no la han vivido. ¿Quiénes aquí tienen menos de 30 años? Yo no, pero levantad la mano. Ajá, miren el auditorio, pónganle cuidado. Menos de 30 años. Ok. ¿Quiénes aquí tienen más de 60 años? Miren el auditorio, por favor. ¿Estamos como en equilibrio? ¿No? Bueno. Y la pregunta que suelo hacer es que esas personas que tienen menos de 30 años, se están, se pueden imaginar más o menos cómo será su vida, cuántos años tendrán en el 2050, ¿sí? y cómo será su vida. Pues es que la vida permanentemente se construye. La vida permanentemente se construye y la vida es permanente cambio. Generalmente, nosotros no nos acostumbramos a mirarnos a nosotros como si fuéramos personas viejas, pero la invitación es fundamentalmente a mirarnos a nosotros, que nosotros fuimos niños, fuimos jóvenes, somos adultos, seremos o somos ya personas viejas. La vida se vive hacia adelante, decía Kierkegaard, pero solo se entiende mirándola hacia atrás. Estábamos pensando un poco por qué cuando se habla de transcurso de la vida, se habla muchas veces de la vejez y se habla tan pocas veces de la niñez. Esa es como una pregunta. ¿Y qué tiene que ver la niñez y qué tiene que ver la juventud con la vejez, con el transcurso de la vida en general? Esa es como una pregunta. Otra pregunta como muy importante que tiene que ver al hablar de transcurso de la vida en una mirada contextual, es que todas las personas vivimos y envejecemos en contextos, en ambientes determinados y esos ambientes determinados van conformando lo que nosotros somos en la vida. Un poeta colombiano, Guillermo Valencia, decía creo que el hombre entre comillas, los seres humanos, el hombre como el huevo, en nidos de dolor será serpiente y en nidos de dolor será paloma. Entonces, uno se pregunta, a veces, a las personas viejas nos dicen que somos chochas, malgeniadas, ¿qué más es? Neuróticas o yo no sé qué más. pero qué tanto nos hemos preguntado por las historias de vida de las personas. Yo preguntaría, en una Colombia donde en este momento según el estudio que mencionaban esta mañana de Profamilia, casi la mitad de los nacimientos que hay en esta época en Colombia son de niños y niñas por lo menos no esperados, por lo menos no esperados, si me explico, porque puede que sea, no sé, yo no me atrevo a decir no deseados, pero por lo menos no esperados, cuando tenemos mucha más vocación, mucha menos vocación y mucha menos sabiduría para cuidar y para guiar, ya que nos hablaban esta mañana de educación, esas generaciones esas generaciones que nacen en contextos de interrelaciones cara a cara, sencillamente nos van a hablar más adelante en contextos adversos, en contextos de no aceptación, en contextos por lo menos de a mí no me importa la persona, ¿qué nos esperan esas, qué les esperan en el futuro? Esta mañana el profesor Wolper se refería a, yo no sé, a Títono, el esposo de Aurora, Títono, hablamos de mitología, el esposo de Aurora que quería vivir mucho tiempo y le pidió a los dioses vivir mucho tiempo, pero no le pidió a los dioses vivir con calidad de vida, entonces se aburrió de vivir tan mal y lo pidió que lo convirtieran en cigarro, por analogía, sin necesidad de que nosotros le pidamos a los dioses, tal vez lo que sí necesitamos preguntar es en qué contextos nosotros estamos viviendo, estamos envejeciendo y sencillamente queremos vivir más o queremos vivir con calidad de vida, ¿cierto? Eso no depende tanto de los dioses sino de las condiciones y de los estilos de vida en que vivimos. Y ahora que estoy viendo allá a Marlene Márquez me estoy acordando de algo que siempre he grabado y que a ella le gusta repetir, el problema no es que seamos viejos o que seamos tantas las personas viejas, el problema es, si no estoy mal, Marlene, las condiciones en que vivimos en la vejez, el problema no es que seamos personas viejas ni que tengamos 60, 70, 80 o 90 años, el problema es las condiciones en que llegamos a la vejez, esa es como la pregunta fundamental, esa es la pregunta fundamental. las condiciones históricas, las condiciones culturales, las condiciones sociales en que nosotros vivimos son quizá las mejores para que tengamos calidad de vida, esa es como la pregunta. Y la pregunta es también por las relaciones no solamente cara a cara, porque nosotros nacemos y vivimos en contextos específicos, en una casa, en una familia multiparental o monoparental o qué sé yo, vivimos en vecindarios, estamos en la escuela, pero también hay preguntas por las relaciones que hay entre la familia, entre la escuela, entre el vecindario, etcétera, etcétera. Pero también hay preguntas por el contexto socioeconómico en las que se vive. En una investigación que hicimos ya hace varios años, con el que se llamaba Ministerio de Salud, preguntábamos por situaciones que habían marcado la vida de las mujeres, mujeres adultas y mujeres viejas. Y muchas veces nos encontramos con que situaciones inclusive de ruptura conyugal, de ruptura de relaciones afectivas, estaban mediadas fundamentalmente por condiciones económicas, por condiciones políticas, por condiciones de pobreza, etcétera, etcétera. O sea, que hay muchas variables y como lo decía Alberto Múnera esta mañana, es imposible acercarse a la vida sin tener en cuenta sus múltiples dimensiones, sin tener en cuenta los contextos específicos. Yo creo que nos hace mucho, mucho, mucha falta no creer que estamos súper diagnosticados, sino reconocernos en las diferencias, conocer las diferencias, conocer cómo se envejece y se vive la vejece en el Chocó, pero también en Boyacá, pero también en Bogotá, pero también en los diferentes barrios y regiones del país. Todo eso para decirles que los contextos en que vivimos y envejecemos y la mirada a lo largo de la vida son cuestiones fundamentales para, si pensamos, mejorar eso que llamamos calidad de vida. el año entrante 2012 se cumplen 10 años de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y en la Asamblea Mundial del Envejecimiento hubo tres propósitos a los cuales se comprometieron muchos países y se comprometió Colombia, Colombia que como decía José Olinto es uno de los países más inequitativos del mundo, del mundo, de los más desiguales del mundo y se comprometió Colombia con buscar fundamentalmente la participación de las personas de todas las edades en el generar desarrollo y en el disfrutar las condiciones de desarrollo y bienestar. Yo preguntaría ¿quiénes de los aquí presentes creen que lo estamos cumpliendo? Otro segundo propósito al cual se comprometió Colombia y se comprometieron muchos países tiene que ver con el hecho de que tengamos calidad de vida, de que haya no solamente acceso a servicios de salud sino posibilidades de cuidado de salud. En un debate que teníamos hace poco en una mesa de trabajo sobre envejecimiento hablaban un par de médicos sobre la promoción y la prevención y como que nos quedaba claro que eran dos cosas distintas porque la prevención estaba más ligada a la enfermedad y la promoción era algo relacionado con la salud fundamentalmente ¿cierto? nosotros podemos decir que en Colombia hay mayor cubrimiento por ejemplo de la seguridad social en salud pero a costa de menor calidad de los servicios que pesar tener que decir que la mayor parte de las quejas y de las tutelas de las quejas que se presentan en la defensoría del pueblo aún hoy y de las tutelas que se presentan tienen que ver por reclamar el derecho a la seguridad social y el tercer propósito fundamental a los que a lo que se comprometió Colombia tiene que ver con ambientes físicos y sociales accesibles para todas las edades ambientes físicos y sociales accesibles para todas las edades quiere decir ambientes donde no haya barreras por supuesto físicas pero también ambientes donde no haya barreras sociales donde no haya barreras discriminatorias donde no se nos disminuya para manipularnos entonces veremos vamos a ver Gracias.